Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo hoy solo para exparejas, ¿sí? Si querés contenido para saber sobre tu persona especial, esta persona que estás conociendo o quizás un nuevo amor, pincha acá arriba que te pongo un video que está muy bueno, que lo subí ayer o hace poquito, así que, bueno, tenés ahí toda la data. Este va a ser centrado en las exparejas. No sé qué estás viviendo, si estás viviendo gaslighting, bomba de humo, si no sabes nada, si estás recontra bloqueado, bloqueada. Quizás no, pero no tenés comunicación fluida. ¿Querés saber dónde estás parada? ¿Querés saber dónde esta persona está parada? Quédate en este video. Vamos a preguntar con mucha data al tarot sobre esta expareja que siente, qué piensa, qué es lo que quiere hacer en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Vamos a sacar primero arcanos mayores, solo arcanos mayores egipcios. Va a haber solo dos opciones. Quiero utilizar dos opciones para que, bueno, o las escuches las dos y saques lo que resuene para tu vida, o te concentres realmente con tu intuición y te quedes con ese mensaje que vas a escuchar en esa opción número 1 y opción número 2. Las dos son Rider White. Voy a usar el mismo deck, pero diferente, bueno, perdón, no es el mismo deck, es diferente, pero bueno, son Rider White. Esta es Rosa Cruz y este es holograma, así que empezá a pensar qué lectura vas a querer escuchar. Bien, opción número 1. Ya lo dejo acá, así. Si sabes algo del tarot, podés también guiarte un poco por eso. Yo hasta que no saqué todas las cartas no voy a decir nada. Opción número 2. Me sale la carta del sol y en la 2 me sale la emperatriz. Ex pareja. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué es lo que quiere hacer. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con la opción número 1, Rider White Rosa Cruz. Dejamos en un costadito. Bueno, tengo una soyocen, que vamos a sacar una soyocen. Mientras más data, mejor. Los sueños. Percibo una conexión súper fuerte con esta persona a la cual estás consultando, que es tu expareja. Y ahora vamos a ver qué detalle nos dan las Rider. Pero, bueno, claramente acá estamos viendo una conexión de alma gemela, de llama gemela. Y son cartas fuertes las que salieron. La carta del sol habla sobre cómo iluminas el camino de esta persona. ¿Sí? Que claramente hay todavía algo fuerte ahí. Y la carta de los sueños también es una carta de sentimientos, de emociones, de estar aún proyectando mi futuro, aunque ambas partes ya están en otra sintonía y en otra vibración. ¿Sí? Quizás es ese anhelo, bueno, que esta persona tiene con vos, contigo. Pero, en definitiva, vamos a cortar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Fondo de lectura. Siete de bastos. Le quiere poner ganas todavía a esta persona, ¿eh? Vamos a ver qué sale. Opción número uno. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Y, bueno, vamos a empezar con los sentimientos. Bien. Bueno, estas cartas, en conjunto, a las que tenemos arriba, como que afirman el curso de lectura que le estaba dando, ¿sí? Yo creo que es una persona que, en su momento, su mente traicionó, prácticamente autoboycoteó la relación. Bien. Pero es algo que ya es una energía pasada, ¿sí? Al salirme en el Siete de Espadas invertido, me está dando una pauta de que esta persona claramente está dejando ese rencor o esa sensación de que lo han o manipulado o traicionado o, bueno, todo relacionado a algo que se hace por las espaldas o que, bueno, en fin, no tuvo claramente un consenso de esta persona, habla sobre que, bueno, es algo que ya está sanado. Se ve que muy pronto fue esa sanación, hace muy poco, capaz que unos pocos días. Quizás estés soñando con esta persona muy seguido y vos decís, ¿por qué sueño tanto con esta persona? Hay una conexión a una energética. Cuando uno establece un vínculo con alguien, no solo es algo superficial que uno ve o le da importancia al tema de, no sé, todo lo relacionado al enamoramiento, a lo físico, no. Acá hay una conexión energética que se estableció en ese vínculo donde claramente hubo afectos, emociones, sentimientos que aún provocas en esta persona. Y yo creo que esta persona estaría como tratando de tomar coraje para poder expresar sus sentimientos, ¿sí? Y la verdad que es súper bueno porque si estos sentimientos de rencor o de que se sintió defraudada, defraudado, en fin, por alguna acción que se tomó, yo creo que esta persona está dispuesta a perdonar o a decir, bueno, veamos qué onda ahora, porque eso ya es como muy del pasado, ¿sí? Eso es lo que me habla. El sentimiento está, me sale el 6 de copas en los sentimientos y cuando sale esta carta estamos hablando de una persona que se anima a expresar lo que siente y que está enamorada. Es una persona enamorada. Bien. Y, bueno, que tiene sentimientos muy lindos. No sé qué situación pasaste. Ya saben que me pueden dejar en los comentarios, contarme lo que quieran mientras que sea con respeto. Se deja en el chat. Si no, los moderadores enseguida borran todo, como el spam o lo que se pueda llegar a subir. En definitiva, si podría haber un escenario que si esta persona quizás en vez de animarse a proyectar una relación se dejó llevar por el que dirán o se dejó llevar por opiniones externas. Y creo que eso fue también gran parte del problema de que esto sea una lectura de expareja para vos. Claramente, si estás viendo esta lectura, ¿sí? Como dije antes, si sos soltero o soltero y no tenés una conexión con tu expareja o no estás atravesando una situación así, te conviene ver el video que subí ayer que está buenísimo para tu persona especial y también hablo mucho para solteros y solteras, ¿OK? Bueno, vamos a ver los pensamientos de esta persona. Ya saben que voy a tomarme mi tiempo en estas lecturas. Quiero dar toda la data que pueda. Así que, bueno, vamos a ver. OK. Bueno, acá me sale fuerte un signo Aries, ¿sí? Veo que es como un signo Tierra. Y también podría ser un Capri, podría ser un Tauro, ¿sí? Pero, en definitiva, lo que yo veo acá es que esta persona tiene muchas ganas de comunicarte lo que siente. Como que en su momento se bloqueó y prefirió quizás hasta estar con otras personas para no engancharse. Yo creo que es una persona que también tiene sus batallas y heridas de amor y está tratando de ver las cosas como con más cautela. Y yo creo que esta persona claramente tomó una decisión muy mental. Pero que es esta realmente, ¿cómo se dice? Sintiendo que, bueno, esa decisión no fue la que llevaba a su corazón. Y, bueno, esto ahora duele, ¿bien? Al salirme en la carta del emperador en cuanto a la mente, bueno, podemos decir que esta persona claramente tiene todo fríamente calculado, ¿sí? No, no. Signo de fuego, pero súper mental el de Aries. Entonces, si tomó una decisión, ahora está como haciéndose la idea que esa decisión no lo hace feliz, no le hace feliz. Y, bueno, claramente quiere una nueva chance. Hay muchas cartas de acción, de movimiento. Las otras son mensajes en el tarot, noticias. Así que es muy probable que también pronto tengas noticias de esta persona. Pero, ya sé, me vas a decir, Flor, no lo veo hace más de un año, no la veo hace un montón, qué sé yo. Estos son mensajes, así que yo me las juego y esta persona tiene muchas ganas de comunicarse. Yo creo que si no es un mensaje súper directo, va a ser algo así como un like o algo que de repente te quedes en plan, ¿qué está pasando acá? Pero, bueno, se ve eso. Vamos a ver en qué hará, a ver si sale el mensaje o qué. El mago también, mucha manipulación. No veo que sea una manipulación al estilo narcisista, ¿sí? Alguien que controla todo. Es como decirte que esta persona tiene como esa intuición de que te tiene comiendo de su mano, ¿OK? Y me sale el rey de bastos. Bueno, es una carta que habla sobre decisiones firmemente tomadas, que quieren ser llevadas a la acción, que quieren, esta persona está como, a ver, ¿cómo explicarlo? Tiene que él mandar, él o ella, ¿eh? Llevan la batuta, ¿sí? Bajo sus reglas. Puede ser que se abra a escuchar, ¿sí? Tiene mucha pasión, mucho foco. Esta persona te desea, te desea y quiere un encuentro, quiere, te sueña. O sea, esto es algo de él o de ella también. De sueños repetitivos, sueños donde, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué aparece tanto la imagen de esta persona, ¿sí? Se ve decisión en esta lectura. Si elegiste esta opción y estás preguntando si tu expareja se va a comunicar, es un sí. Si esta expareja tiene ganas de tener una relación romántica con vos, es un sí. Es una persona que quiere planificar algo a futuro, que quiere decir, bueno, proyectemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esta relación? ¿Cómo la proyectamos? ¿Cómo la, 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 digamos? O sea, no sería rehacer, sino la palabra que se me viene es derrumbemos todo y volvamos a construir en base con amor, ¿sí? Algo con amor, no algo así nomás o que la lucha de egos predomine. Mucha lucha de egos, pero se ve que esta persona quiere ceder. Acá se ve las ganas de conectar, ¿sí? Así que creo que para esta opción va a haber mucha conexión. Si la cosa fluye de manera así como tranquila, donde están claramente en la misma sintonía, esto desemboca una relación de amor formal donde las personas están enamoradas y, bueno, tienen ganas de volver a conocerse, podría ser, ¿sí? En el caso de que, bueno, estás re bloqueado, bloqueada, porque eso me lo preguntan muchísimo, si se va a desbloquear y va a aparecer un like o algo así como que digas, resurgió de las cenizas esto. Pero, bueno, el rey de bastos habla sobre, bueno, alguien que está decidido a que ese proyecto se dé al pie de la letra y al tener el mago y el emperador, ya está planificado, ya sabe en qué horario hacerlo, cómo hacerlo, porque no va a ser nada casual. No esperes algo casual. Eso va a estar pensado firmemente, ¿sí? Pero el mensaje aparece y, bueno, es un mensaje de amor y al tener, por ejemplo, esta carta, bueno, mirá, en juicio, alma gemela, llama gemela, reconciliación. Esta carta lo que me dice es que va a luchar, ¿eh? Va a luchar por lo de ustedes. No va a hacer algo así nomás. Esta persona te quiere conquistar, te quiere reconquistar, quiere, es como que te diría, sé que pasó un tiempo y que sería todo como volver a conocerte, pero lo quiere hacer, lo quiere hacer así, ¿OK? Bueno, amé esta lectura, me encantó la opción número 1. Vamos ahora con la opción número 2. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español de YouTube, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, también, donde subo este contenido y más. O por Instagram, Supernova y un bajo tarot, también. Ahí subo a veces interactivos. Seguidme por las redes sociales. Si querés tener más data sobre el Centro Holístico de Terapias Alternativas, en la descripción de este video abajo vas a tener el WhatsApp de Supernova Tarot, donde vas a poder preguntar precios de lecturas privadas, como curso de tarot y todo lo que podemos ofrecerte. No te olvides de compartir el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides también dejarme tu like. Dichas las pautas, vamos a hacer la opción número 2. Vamos a usar el tarot, que me encanta. Que, bueno, lo trato de cuidar lo más que puedo, pero es una calidad bastante que hay que tener cuidado. Mi tarot viceversa. Tarot viceversa, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Sacamos la emperatriz con la carta Arcano Mayor Egipcio, que ya habíamos sacado anteriormente. Vamos a sacar una carta a Yosén, también. Carta Yosén, opción número 2. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará mi expareja? El maestro. Muy bien. Sacamos otra. Como intuición lo quiero hacer. Momento, momento. Muy bien. Bueno, ya con estas cartas te digo que estás viviendo una situación donde vas a tener un aprendizaje de vida a nivel Dios. Esos aprendizajes que decís nunca más o lo voy a aplicar o ya hay antes o después. Bueno, es claramente una decisión importante o, bueno, estás usando tu cabeza a full. Estás siendo observado, observada, muy deseado, muy deseada. Y, claramente, habla mucho sobre las decisiones que estás tomando ahora que ya tienen otro nivel, otra madurez y que, bueno, está buenísimo porque también es la energía que radia, ¿sí? Opción número 2. Quiero ver cómo se ve el video. OK. A veces recorro la cámara, disculpen, pero, bueno, me enfoco más en la conexión y en la lectura quizás. Así que vamos a empezar. Vamos a ver qué siente tu persona especial. ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Vamos a empezar con los sentimientos ex pareja o rey de espadas y el diablo. Bueno, ¿qué estoy viendo en estas cartas? El rey de espadas me habla de alguien que tomó una decisión quizás muy mental, muy de, bueno, me conviene, qué me conviene, qué no me conviene, me conviene esto y es la decisión que tomo, ¿sí? Yo creo que esta persona encaró la relación con un tema muy relacionado a lo sexual, a las pasiones, deseos, en fin, todo lo que sea relacionado a eso, fantasías. Y se ve que esta persona claramente, sentimentalmente hablando, no tuvo quizás el interés adecuado como para encarar una relación, ¿sí? Yo creo que esta persona, al ser un rey de espadas, la decisión que tomó la tomó porque vio que estaba muy desnivelado el tema de las emociones, ¿sí? Creo que a esta persona le moviste el piso, pero su piso fue un tono en cuanto a la intimidad y a lo sexual. No hubo una conexión en la cual se haya enamorado, ¿sí? O quizás también lo que me podría estar diciendo es que esta persona sí se sintió enamorada, pero es algo que dejó de sentir, ¿sí? Fíjate, si es una expareja de muchos años, bueno, es el de se desenamoró, sería la palabra, ¿sí? Y si es alguien que estuviste un tiempo, bueno, yo acá no veo una conexión de enamoramiento, ¿sí? De deslumbramiento, de estar, uf, súper encendido, encendida, de alguien que te gusta mucho, pero, bueno, claramente el alma conecta, el corazón conecta y ahí hubo un desequilibrio. Esta persona entiende que de tu parte fue la conexión, ¿sí? Entonces, como que dijo, bueno, tomo la decisión de irme porque, bueno, no quiero realmente herir a esta persona sentimentalmente, ¿sí? Bueno, eso es lo que estoy intuyendo. Vamos a ver qué sale más acá. A ver, ¿qué piensa? OK. Vamos a leerlas al derecho porque puedo dar las 2 perspectivas. Así las pueden ver bien. Bueno, acá me vuelve a salir otro page, otra sota y el 9 de espadas que son 2 cartas que hablan mucho sobre el estrés o las decisiones que se toman también así muy mentales, pero también ya muy rápido. ¿Viste cuando decís, bueno, chau, te bloqueo? Y bloqueas a la persona, ¿sí? Y eso es algo que habla de una persona que, bueno, claramente la situación quizás o la sobrepasó o pensó que era lo mejor. O también habla de como una imprudencia de hacer las cosas medio a lo rápido o no pensarla bien. Y yo creo que esta persona, si te bloqueó o si hizo, o si la misma decisión de cortar lazo la tomó hace poco, yo creo que esta persona está re mal, está triste, quiere que esto cambie. No está contento con esa decisión que tomó. Es una decisión en la cual esta persona se la está lamentando. Se está lamentando la decisión que tomó. Sí, se separaron hace poco que creo que es una energía que es lo que más sale. Voy a decir los signos que veo. Veo, Géminis, Cáncer, Capricornio, Scorpio, Leo, Libra. Si fue hace poco esto, acá sale muy fuerte la sensación del arrepentimiento. No me salió esa palabra, que es la que quiero decir hace rato. ¿Sí? Pero me salen espada, espada. La mente acá manda. No me sale ninguna copa. Por ejemplo, la lectura anterior estaba llena de copas y las copas más copadas del tarot. Así que, claramente, esta persona, yo diría que lo que siente es que tomó una decisión quizás muy a lo apresurado y que podría haber, no sé, te podría haber dado más tiempo para conocerte, yo creo. Que eso también podría ser. Que siente que se apuró mucho. En vez de ir momento a momento, de manera más tranquila, no sé qué, flasho ahí unicornios de colores. Y es difícil que las dos personas conecten de la misma manera, el mismo sentimiento. No. Yo creo que quizás habría que ir como un poco más tranqui al estar conociendo a alguien. Y si era una relación consolidada de años, igualmente uno nunca deja de conocer a la persona que tiene al lado. ¿Sí? Y yo veo que esta persona, en este momento, no tiene emociones de enamorada. enamorada, ¿ok? Vamos a ver acciones que él sale. Bueno, sí, acá se va. Claro. Bueno, en la acción me sale el cinco espadas, que es una carta que también habla de lo mismo, de irse de manera mental. Bueno, yo me voy de los sentimientos que quizás tenga o no, pero no estoy yendo en la misma vibración, una cosa así. También puede ser que esta persona se haya ido del país o es un viaje que se fue o alguien que dijo, bueno, o me voy o me quedo. Y decidió irse. Y ahora esto le pesa. Está arrepentida, está arrepentido de haberse alejado de vos. Porque siente que quizás no cumplió el tiempo suficiente como para conocerse y como para conectar sentimentalmente. Hay veces que uno necesita más tiempo verse hasta que uno conecta. ¿Sí? Igualmente yo soy 100% espiritual y yo creo que es algo que se siente adentro, que uno no lo puede explicar. Ahí es cuando es. Y esta persona entiende que quizás el tiempo de ustedes ya tuvo su momento y ahora yo veo que esta persona tiene ganas de seguir adelante con su vida. ¿Sí? No es solo una torre. Así que vamos a darle una chance a esta opción. ¿OK? Reconciliación. Bueno, no hay cartas de reconciliación. Pero esta carta me podría indicar que para un porcentaje que están viendo la lectura van a tener algún tipo de mensaje, conexión con esta persona. No es que va a tirar una bomba de humo, gaslighting y nos vemos. No. Esta persona va a querer comunicarse y expresarte lo que le pasó. Yo creo que si esta persona, no sé, te dejó, vas a saber por qué. Te lo van a explicar. Si esta persona se fue de viaje, quédate en el molde. Yo sé lo que te digo. No expreses nada. No digas nada. No escribas más. Porque esta persona va a dar el primer paso, el indicio. Quiere conectarse. Quiere hablar. Hay veces que menos es más. Hay veces que está bueno como ausentarse un poco de la situación, porque siempre hay que dejar un tiempo para que esto fluya y que te extrañen también. Acá se ve claramente que si en el centro de la lectura me sale esta carta, esta persona está pasando mucho estrés. Y este estrés claramente está relacionado con tu lejanía y las decisiones que tomo. Como que, sí, claramente esta lectura la pongo como que la otra persona tomó la decisión de irse. No sale acá que se fuera por otra persona más, pero sí me sale una persona que quizás sea bastante casanoa, o, bueno, que le guste salir con varios chicos. En fin. No creo que sea una persona que esté bloqueada, digamos, en cuanto a su sexualidad. Sí, en cuanto a la mente, creo que es una persona que piensa por sobre de más. Y eso le lleva a tomar decisiones quizás hasta impulsivas que no van con lo que esta persona realmente siente. Igualmente sale que sos su emperatriz. Así que yo lo que veo acá es como que no se dio el tiempo suficiente para conocerse. Porque a esta persona le moviste el piso cuando te conoció, ¿ok? Le gustás muchísimo. La emperatriz es una carta de pura belleza, de originalidad. En fin. Ve todo eso en vos. Ve todo eso en vos. Así que, nada. Para los que van a recibir algún tipo de mensaje o van a tener nuevamente conexión con esta persona, mi consejo es que se lo tomen todo de manera muy cauta, que vayan despacio y que, bueno, disfruten quizás, porque es muy probable que sea una conexión muy para tener intimidad o para verse. Y, bueno, después los sentimientos, vayas a ver cómo quedan, ¿sí? Así que, bueno, super power las lecturas de hoy. Estas dos opciones. Vamos a ver si les gusta el video. Los invito a dejarme un comentario debajo. No se olviden de poner ese like. Ya saben que tienen en la descripción mi WhatsApp para lecturas y para todo lo que ofrecemos. Les mando un beso enorme. Los invito también a mi grupo privado en Facebook, Energía Supernova. Y, bueno, nos estamos viendo muy prontito en otro interactivo. Si todavía no te suscribiste a CELA ahora, activá esa campanita, dame tu like. ¡Hasta luego!